Ronald, usted está bien, usted no entiende, usted no ve por lo que nosotros pasamos, usted es rico, usted es de familia rica, ¿a usted qué le importa? Recibo yo muchos comentarios así como estos, son comentarios que tiendo a borrar del canal porque no son ciertos y además eso causa mucho drama, mucha vaina. Entonces, uno siempre, pues a través de las redes sociales, la gente solo ve un aspecto de tu vida nada más, siempre tratan de buscarle como que ese pero o ese algo, ¿sí o no? Esto es normal. No es así, amigos, yo no vengo de ese mundo, no vengo de este mundo, yo no nací en una familia con dinero, a mí todos no me lo han dado, sí, obviamente con los años, igual que cualquier otra familia que llega aquí a Estados Unidos después de unos 20, 25 años de trabajar, pues obviamente uno empieza como que, entre comillas, escalar, escalar la escalera, escalar, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Los pisos? ¿O qué es lo que están escalando? Y a veces me pregunto, ¿cómo es el dicho? Yo no sé, pero no siempre fue así, amigos, no siempre fue así. Ahora, gracias a Dios, pues a nosotros no nos hace falta un techo, no nos hace falta comida y si queremos comprar algo, pues lo podemos comprar, pero tampoco, usted mismo ven, yo no me la paso aquí viajando de una ciudad a otra ciudad o tomándome tours alrededor del mundo, quisiera hacerlo y creo que lo podría hacer, pero hay otras cosas en el cual quiero yo como que hacer que me dan mucha más satisfacción y es seguir ayudando a las personas, o sea, primero eso y luego lo demás, eso con el tiempo llegará, pero llega mucho esa pregunta o esa quietud, que hay muchas personas que creen, y yo sé, ustedes han visto, por ejemplo, donde he grabado videos, he grabado mucho en mi vida, entonces ustedes han visto que los carros, que la casa y esto y aquello, entonces yo los invito, pero sí, hay muchas personas que empiezan como que a pensar de que uno no ha pasado por sufrimiento, y aunque la verdad no lo pasé, porque yo siempre era un niño de que miraba lo positivo, pero sí había ciertos momentos en el cual uno como que se preguntaba, ¿por qué la gente tiene que ser tan cruel? Entonces, yo no cambiaría nada de mi vida, yo no cambiaría el pasado, gracias a eso yo vi muy bien cómo es una familia, bueno, yo nací aquí en Estados Unidos, pero cómo ver mis padres inmigrantes vivir en este país, cómo es luchar, ver dónde nosotros, o dónde, porque mi hermano nació a los siete años de yo haber pues nacido, yo le llevo siete años a él, ver cómo fue la situación con el trabajo, con la comida, con el hogar donde vivíamos, entonces, fue siempre difícil, y aunque yo estaba pequeño, hay muchas cosas que se quedaron guardadas, porque no es como que normal para que un niño tenga que vivir ciertas cosas, ¿no? Entonces, no me dicen que yo pasé por un infierno, ni qué sé yo, no, hay personas que siempre lo van a tener mucho peor que uno, hablemos de la realidad, lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente, ¿ustedes les parece eso muy bonito? de que de repente hay familias que ya quedaron sin nada, ¿sí? Entonces, deberíamos de poner todo en perspectiva, amigos, no me lo voy a venir aquí llorar de sufrido, pero sí les voy a contar yo a ustedes un poquitico nada más del historial, porque gran parte de eso tiene que ver con mi papá y mi mamá, y ellos fueron pues obviamente los que más lucharon. Yo me acuerdo muy bien que mi papá, yo no lo veía solamente los domingos, los domingos nada más, y eso fue por un tiempo muy prolongado. Con mi mamá, nos íbamos, caminábamos nosotros básicamente hacia el trabajo de ella, yo me acuerdo de esas caminatas, pues uno de pequeño, uno disfruta mucho, uno salir a caminar, o sea que tampoco no tuve problema. Tuvimos a varios familiares que pues entiendo yo que le ayudaban a mis padres en el sentido de que para la ropa o que para comprar eso. Ustedes saben que cuando llega un niño al mundo suelen llegar bendecidos porque mucha familia o la poca familia y amigos que uno tiene alrededor suelen ayudar. Entonces, obviamente uno, esa fue una de las situaciones. O sea que hay muchas personas que pensarán de que uno llegó aquí con una cuchara de oro. Es que se dice el dicho, ¿no? Y no fue así. Tanto a mi papá le tocó que aguantar hambre por lo menos unos siete días cuando recién llegado a este país porque no había nada de esta. Yo viví una gran parte de mi juventud con una niñera que gracias a Dios la persona que a mí me tocó fue una bendición y fue como una madre. O sea, yo estuve muy bendecido. Yo cuando me pongo a ver la vida que nosotros vivimos, por mi lado, madre mía, yo fui bendecido. Yo llegué a tener pues como que otro hermano, otra hermana, pues obviamente cuando lo están cuidando con uno, uno está viviendo con otra familia por casi un poquitico más de medio del día. Sí pasé pues por lo típico de los niños de hoy en día cuando son muy diferentes porque se les nota la economía que ellos llevan, tanto en la ropa, en los zapatos, en la manera de uno de ser. Pues el bullying, o sea que eso fue común también, pero con los años y el sacrificio de la familia y el trabajo y de mi mamá y mi papá de estar constante, las cosas fueron como que cambiando poco a poco, pero el decir de y el pensar de muchas personas de que uno llega aquí ya privilegiado no es cierto. Y le digo yo no cambiaría nada porque esto me permite a ver cosas que hay veces las personas hoy en día no suelen ver, específicamente aquí donde vivimos nosotros, en esta parte de Los Ángeles, que aquí hay mucha gente pues con dinero, veo, nota uno mucho como hay tanto desperdicio de tantas cosas, el modo de pensar con, no voy a decir con todo el mundo, pero hay alguien, siento que a veces la gente no valora hoy en día las cosas y yo valoro muchísimo lo que mi Dios me ha permitido, las bendiciones que mi Dios me ha dado y no lo tomo en vano, tanto como el tiempo que dedicó mi papá y mi mamá y también mi tío, porque mi tío pues también estuvo con nosotros, que es como si fuera otro papá. Yo no tomo en vano los años y las horas y los días y el trasnocho que se llevaron para poder llegar poco a poco a donde vamos llegando nosotros hoy en día. Entonces muchas de las cosas que hago hoy en día es como que tratar de hacer el bien lo más que yo puedo y hacer lo mejor para que quede el nombre de ellos en alto, o el apellido, pues es, aunque el apellido verdaderamente no importa, pero ya me hago entender, como decir, no voy a desperdiciar mi tiempo sabiendo que ustedes metieron tantos años de sacrificio. Yo también, pues iba también a ayudarles desde pequeño. Usted sabe que uno crece en una familia latina, el papá se va a trabajar, vamos a ir a trabajar en limpieza, pues uno qué hace, uno también va y uno va y ayuda, sin que le tengan uno que preguntar. No como mucha en la juventud hoy en día, que hay que estarle uno diciendo, ve, ¿por qué no vas y le ayudas a tu papá? ¿O por qué no vas y le ayudas a tu mamá con tal cosa? Hay que, es como, ¿qué decirles? Porque si no, no se mueven. En cambio yo, de ver de dónde veníamos nosotros y de ver de que las cosas eran tan apretadas, que uno iba al mercado y uno no se podía pasar uno de tanto, que uno iba, digamos, a Toys R Us, uno no podía comprar nada, era para la otra persona o el otro niño que estaba cumpliendo años. Entonces yo entendí todo eso de este pequeño, que los tenis, que todos los niños en la escuela o que la camiseta o la mochila que todo el mundo está comprando, yo no tuve nada de eso. Entonces yo vi todo, vi tanto el trabajo, el sacrificio, en las épocas de verano me iba a trabajar o con mi tío o me iba yo a trabajar con mi papá de noche en la limpieza y pues ustedes saben, no es un trabajo que usted diga que es fácil, porque ¿qué trabajo es fácil hoy en día? Lo único fácil hoy en día, amigos, es uno gastar el dinero. Eso, déjeme decirle, usted puede llegar un momentico, nos vamos por allí, tin, 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 ya usted ya quedó sin nada, pero para uno ganársela, yo lo vi. Y empecé yo a notar de que las cosas no se ganaban simplemente como con la tarjeta de crédito, que hay muchos niños que creen que no, con la tarjeta de crédito tú puedes pagar. Sí, pero después, ¿quién va a pagar eso? Yo entendía eso ya a este pequeño, amigo. Si le digo, yo tenía por ahí unos 6, 7 años. Ya a los 8, 9, 10 que empecé yo a salir con mi papá de noche, pues a recoger basura, ya empieza uno a entender más y luego uno empieza a entender un poquitico más del negocio. Empecé yo pues a seguir con mi tío. Él tenía una compañía también, la compañía de limpieza, pues era ahí de la familia. Entonces me iba yo con él. Y luego ya fui creciendo como de 13, 14, 15 y 16 años y ya me iba yo con mi primo. Él ya estaba aquí y nos íbamos. Era como que uno a revisar edificios, a sacar basura, a reemplazar los empleados que de pronto no iban a trabajar, a limpiar vidrios, a limpiar afuera, en los parqueaderos, a pasar en vacuum, pues a hacer todo lo que tiene que ver con limpieza. Le digo yo la verdad. A limpiar los pisos, al hacer el stripping, a encerar, porque ya saben que esos son trabajos que se hacen de noche para aquellos que no saben. Entonces el trabajo terminaría por ahí a las 2, 3 de la mañana. Y esto se hizo por varios años, amigos. Tanto de que los veranos míos, ahí pues yo no lo sentía como si fuera algo malo. Yo antes lo veía como una oportunidad para aprender y de pronto siempre como con una mente empresaria, se puede decir de ver qué podíamos nosotros más adelante hacer para sacarle más jugo a esto. Como mirando a ver cosas, ¿no? Ahora, ese nunca fue mi camino. Como ustedes pueden mirar, luego me fui yo a estudiar en contabilidad. Hubiese yo podido estudiar en una universidad en New York, en el cual cuando yo vi la figura de lo que le iba a tocar a mi papá que pagar, que él lo hubiese pagado y él hubiera sacado un préstamo, qué sé yo. Yo dije, ah, yo no le voy a hacer eso a mi familia. Yo me puse a pensar en términos de números, porque yo ya pues ya estaba entendiendo cada vez más y más y más debido a que mi papá es contador. Entonces la lata que a uno le da sobre los números, sobre la financia, de qué es lo que se requiere para uno ser exitoso, de tomar el ejemplo de él. Pues yo vi, él no me tuvo que haber decidido nada. Yo dije, no, yo me voy a meter en un colegio, un community college. Ahí nos sale muchísimo, mucho más económico. A mí la verdad no me importa eso de ir a vivir la experiencia de la universidad, de ir a salir allá. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas que van, lo hacen es por la fiesta o por vivir la experiencia. Pero yo qué experiencia quiero. Yo la única cosa que quiero es llegar a ser exitoso y que mi papá y mi mamá lleguen a un momento en el cual no tenga que trabajar. Ese ha sido como que el objetivo, ¿no? Yo creo que todos los muchachos a esa edad no quieren que los padres sigan trabajando por el resto de la vida, ¿no? Entonces, yo dije, ¿yo cómo le voy a hacer eso a mi papá? Tanto que se ha luchado con sus ahorros, que tenga que sacar un préstamo de la casa para irme yo a estudiar algo, sabiendo que voy a aprender lo mismo aquí, donde va a costar casi 12 veces menos de lo que va a costar por allá. Entonces, gracias a que yo viví cada momento, gracias a que yo vi de dónde venían las cosas, gracias a que yo aprendí a valorar cada cosa o cada momento o cada evento de la manera en la cual yo lo vi por mis ojos, creo que me ha brindado tanta perspectiva en la vida y ver que las cosas, hay que estar uno agradecido, la verdad. Y si uno quiere algo, uno tiene que trabajar por ello y uno tiene que uno mosquearse, tiene uno que moverse, porque la vida se hizo para los berracos, así dice mi papá. La vida se hizo para los berracos y si uno se queda ahí, como hoy en día mucho de la juventud, que se quedan ahí vegetando, esperando que las cosas le lleguen, pues se van a llevar algo bien grande, no le va a llegar nada. Si uno no se pone las pilas, si uno no se pone a estudiar o a buscar una manera de algo, los años pasan y ahí se le va a uno la juventud y luego llegan ustedes a los 50, 60 años y ustedes se están preguntando qué hice yo con mi vida. Entonces, yo he visto eso muchísimo. Entonces, yo no cambiaría nada. Y para aquellos ustedes que pensarán que uno viene de una familia de millonarios, no, para nada. Nos podemos regresar a la época de mis abuelos. Todos pobres, ¿ven? Entonces, de ahí venimos todos, de ahí venimos la familia de nosotros y poco a poco estamos tratando como que de hacer el bien, de ir mejorando igual que cualquier otra familia latina que llegue aquí a Estados Unidos, pero es de mucho trabajo. Eso yo creo que es algo que muy pocas personas de otros países entienden. No entienden cuando llegan aquí a este país. Que aquí, este país de Estados Unidos, esto simplemente es trabajo, men. Muchos de ustedes, yo he conocido muchas personas que han venido aquí y apenas ven que necesitan que tener dos trabajos, tres trabajos para uno verdaderamente sobrevivir y mantenerse uno bien, muchos regresan otra vez de nuevo para su país porque dicen que aquí no se vive y es la realidad. Aquí este es un país donde si usted no mete las horas, usted no va a llegar a ningún lado. Entonces, gracias a que yo vi todo eso, es que yo siento que eso me ha servido a mí como herramientas para tener antes más, para no dejarme nunca desanimar por las situaciones de la vida, para antes ver las cosas positivas y saber que si nosotros metemos el tiempo y vamos nosotros poco a poco, de ahí vienen las cosas también, del poco a poco, si vamos haciendo las cosas poco a poco, vamos a ir mejorando porque el tiempo lo irá y va en lo que tú te dediques. Si te vas a dedicar en cosas negativas y en cosas que no valen la pena, pues ahí se le va a ir a ustedes el tiempo. Pero si cada vez estamos buscando la manera de buscar cosas positivas o invertir nuestro tiempo en cosas que nos van a retornar algo, vamos a encontrar algo positivo. Aunque yo en esa época, yo la única cosa que yo hacía era ayudarle a mi papá sin pedirle nada de dinero en retorno ni nada. O sea, yo iba, era porque yo quería estar al lado de él, porque no solo lo veía los fines de semana, porque quería ver cómo era la experiencia del trabajo y quería estar ahí, quería estar, siempre veía yo como que algo del business, del negocio y quería ver, me parecía muy interesante, yo sé, muy raro, al contrario de querer ir uno, estar en los movies y toda la vaina, no, yo quería ver, bueno, los negocios, cómo es la vaina. Entonces, la curiosidad mía. Pero bueno, espero eso le responda a ustedes un poquitico la pregunta, hay muchísimo más. Ya esa historia, no les miento, esa historia se la tendría que dar, pues, mi papá, mi mamá, que ellos son los que vivieron la mayoría, pues, de la transformación, pero yo era un niño, y gracias a yo ver todas esas vainas, siento que me ha servido. Entonces, de vez en cuando, amigos, si ustedes están jóvenes, si ustedes tienen padres, ve y ayúdenles, hay mucho que podemos aprender. Por un lado, aprendí yo como mi papá, hablaba con sus clientes. Por un lado, mi tío, aprendí yo de cómo hablar con los empleados, cómo hablar con otras personas que tienen ciertas posiciones más altas que uno, y cómo tratarlos. Son cosas que eso no los enseñan a uno en la escuela, y son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Entonces, en cada charlita que usted escuchaba, o yo pequeño, yo miraba, yo decía, uy, eso me parece muy interesante. Esa es otra manera de uno hablar con una persona, de expresarse, de cómo uno debería mirarle los ojos, de darle la mano firmemente, tener una buena postura, de estar uno seguro en lo que uno va a decir, tener uno por lo menos tres preguntas antes de que uno hable con una persona, con la cual usted quiere hacerle las preguntas. Son muchas vainas que uno va aprendiendo con los años, pero bueno, ya, un poquitico diferente el video. Nos vemos para la próxima. Los quiero mucho. Mi nombre es Rona Moscoso, y no se les olvide de suscribirse, darle un like si es que les interesó, y nos vemos para la próxima. Chao.